Tengo que me ilusión, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me pide de memoria Me hiciste algo, y así te extraño, y aunque sé que un día te lo voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todos los bichitos me gustan ¿Cómo dice? Ando manenando por las calles que me dejaste, oye, oye, oye Te diría que volvieras, pero eso no se pide, tengo la entidad que me despide ¡Pero qué, si me pide, tengo la entidad que me despide, tengo la entidad que me despide Te diría que te lo voy a olvidar Te diría que te lo voy a olvidar ¡Pero qué, si me pide, tengo la entidad que me despide Tengo que me ilusión, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me pide, no sé pa' qué Te diría que volvieras, pero eso no se pide, tengo la entidad que me despide Tengo que te lo voy a olvidar ¡Pero qué, si me pide, tengo la entidad que me despide, 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 tengo la entidad que me despide Gracias por ver el video.